All right. Tuvimos otro ganador enorme en la clase la semana pasada, el jueves. Habíamos colocado Boeing. Estaba en 1.55. Habíamos visto que el Dow, que son las 30 principales empresas, dándonos unas señales, empezando a subir. Boeing quedándose atrás. Ok. Boeing es un componente importante del Dow. Tenía que moverse. Lo habíamos puesto aquí el jueves. Teníamos muy bonito señal lateral. Teníamos doji, doji, martillo invertido. Ok. Estaba en 1. Pueden verlo aquí. 1.55. 100 dólares el contract. Habían comprado 10 contracts. Ok. Estamos hablando de solo $1,000. Para noviembre 24 el 202. Hoy. Boeing. Noviembre 24. 202 a 5 dólares. Estamos hablando de solo $5,000. Ok. 10 contratos. Voy a poner aquí el freehand. Ok. Estamos hablando de 1.55. Son $1,500. 1,555. Esos $1,000 en tres días se convirtieron en $5,700. Ok. Y lo hicimos juntos. Todo el mundo que tomó la clase aprovecharon con un trade y pagaron su membresía por vida. ¿Qué incluye nuestras membresías? Tienes las clases ilimitadas. Más de cuatro años grabados de clases en vivos. El próximo en vivo es el 7 y el 8. Hacemos trading todos los días y te alertamos las mejores oportunidades. Nunca te pierdes un trade. Así que si no estabas en la clase, todavía recibiste la alerta. Las clases intensivas. Te vamos a dar el Seasonality Trader Software. Encuentra las mejores épocas de las acciones. Un valor de $15,000. Tenemos un promo de los que pagan un año de acceso. Tienen una membresía por vida. Quiere decir que te vamos a estar viendo transacciones por vida juntos. Nadie te da esta membresía de vida. Todos los días, lunes a jueves, ponemos trades. Hoy vi una de mis favoritas. Trades que compartimos. Las vimos, las acabamos de analizar juntos. Ok. Pueden contactarnos. Cualquier pregunta. Estoy dando enormes bonuses a los que entran de aquí a Viernes Negro. Estoy dando la clase de Forex incluido. Las clases de Crypto. Estamos teniendo enormes utilidades. Cómo comprar las propiedades por lo que se venden los impuestos. Cómo rentar sus acciones. Hay una acción que vamos a exprimir todo 2024. Y cómo ganar también. Te vamos a alertar transacciones que ganan cuando la acción cae. Así que el único riesgo que tienes es no tomarlas. Así que muchos de nuestros estudiantes en una transacción todos los días recibo. Hoy recibí enormes beneficios que estaban teniendo todos los estudiantes. Si quieren ir, si quieren hacerse miembros, tener un fabuloso 2024. Ok. Van a aprendabolsa.com. Y ahí pueden hacer la membresía. Tener acceso por vida. Ponen su email, tarjeta de crédito. Hacen clic al acuerdo. Por lo que pagan un año. Tienen la membresía. Por vida. Que ganemos juntos. Hay otra transacción que me encanta. Miren. Habíamos puesto el viernes ya teníamos ganancia. Hoy, lunes. Veo la movida. Ganemos juntos. Ganamos juntos. Ganamos juntos.